En este día de regocijo para todos, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo entregando su vida para darnos vida eterna, un ejemplo de amor, abnegación y devoción sin igual. Con ese gesto de una magnitud incalculable, devolvió la esperanza al mundo y luego de padecer un sufrimiento inimaginable para nosotros, con su reaparición física, nos afirmó que después de la muerte hay vida en abundancia. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. En estos momentos de grandes vicisitudes, pruebas y fragilidad de nuestro país y el mundo, aprovechemos el tiempo para reencontrarnos, para agradecer a nuestro Padre celestial tanta bondad para con nosotros y afianzar la fe y la esperanza en momentos donde la realidad de esta nociva pandemia ha perturbado drásticamente nuestras vidas. Hoy recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, garantizando así nuestra libertad. Sigamos su ejemplo, luchemos sin tregua para juntos vencer este contagio y resurgir con más fuerza, más determinados que nunca y cada día más agradecidos a Dios por todos los privilegios que disfrutamos. Vivir, sentir, amar y sobre todo por ser hijos bendecidos de Dios. Pido a Dios Todopoderoso, nos otorgue paz, unidad, fuerza, esperanza, alegría y la ilusión de un nuevo amanecer resplandeciente, llena de vida y salud, emulando el ejemplo de vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, asumiendo el reto, poniendo nuestro empeño en juntos, vencer esta tormenta, para luego disfrutar la calma y el bienestar que sólo Dios nos puede dar. Feliz Día de la Resurrección, que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.